Estamos pidiendo plata porque Juliana subió la plata, y ahí no me alcanza, y ahí Juliana está pidiendo plata, y nos quedan 4 pesos, o sea, recaudamos, ¿cuánto? 4 pesos, ¿cuánto hicimos? 6 pesos, Juliana está pidiendo, son más pobres, ya lo saben, ¡ah! Peli, te va toda una pajera, ¿cómo no vas a traer plata? Eh, más alarga en un mango, loco, loco, no, el trato de rostros, no, en serio no tenías 100 mangos, no tenías 100 mangos, sos re pajera, a ver si te los agarran, boludo, eh, a ver si te los agarran, ¿quién? ¿No? No, no se cago ahí, ay, qué rato, ¿a mí un mango le piste, boludo? Sí, le dije, si no me gustabas, boludo, nos faltan 4 pesos, tenemos 41 pesos Ay, Dios, ese pobre guine, dale, si te va a dar, hacétele la sexy, por favor, Juliana, dale, 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 dale Ay, no, me quiero matar, en serio, porque me dan bronca, quizás No, ya fue, boludo, yo no tengo ganas Nos quedan 4 pesos, pará ¿Por qué no me gustabas? Pará, yo estoy... Dale, ya hicimos la mayoría Bueno, yo no lo vuelvo, me parto de vergüenza, es una culiada Es que no me di cuenta... ¿Con quién le van a devolver si no tenés plata, tarada? Pero van a ver las chicas ¿No van a venir las chicas? No... Si todos te dijeran que te lo regalaban Ah, ellos que están ahí, parados Bueno, no sé... Eliana, abrí vos Ay, no Vos te vayas de la plata Vos te vayas de la plata Así te caro, dale, boludo No, yo no lo vuelvo Yo el fin Ay, ay, a los del auto, a los del auto Sí, no, 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 a los del auto Sí, yo les pido Bueno, dale, dale Una moneda Dale, una puta A la panchera Ahhhh Ah, esto va No, son recomandos No, son recomandos Super glue ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? Tres ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? Tu vas a ir re capaz Hola Y si va yo Juli Hola Vale, para